No, la verdad es que yo no sé, no tengo ni idea de qué se celebra esta semana. Yo había escuchado acerca del Día Nacional del Mosquito. Bueno, la verdad no sé, pero podría ser algo relacionado con tecnología. Pues creo que es algo de Ministerio de la Tecnología. No, la verdad es que no sabría, no. Bueno, la verdad no estoy segura, pero creo que está relacionado culturalmente. No, no tengo ni idea. Yo sé que agosto es el mes de las cometas, pero no tengo ni idea. Desde 2018 en Colombia se celebra la Semana Nacional del Blog y otros contenidos digitales. El 31 de agosto es el Día Internacional del Blog. Mientras que un blog es una especie de diario digital en el que puedes publicar contenidos libres de censura y de cumplir con plazos estrictos o limitaciones espaciotemporales, los demás contenidos digitales abarcan productos audiovisuales como videojuegos, animaciones y proyectos tipo transmídida. Hay millones de blogs en el mundo actualmente, por lo que en esta fecha cada internauta selecciona cinco para recomendar a los demás. En su Semana Nacional del Blog y otros contenidos digitales, el Mintic se suma a esta iniciativa global y también a ponderar a los beneficiarios de esta clase de programas. Durante la semana se estrenan cortos en televisión abierta, se premia a los mejores y se presenta a los ganadores en las distintas convocatorias. Los blogs han creado un impacto profundo en las dinámicas de la cultura digital, siendo sus primeras figuras destacadas el origen de los actuales influenciadores y sus canales de interacción el origen de las redes sociales. A medida que los contenidos digitales se diversifican, su interacción permite la aparición de plataformas digitales más complejas en las que coexisten las entradas de blog, las narrativas transmedia, los videojuegos y los productos audiovisuales.